hola buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de a qué hora veis el vídeo dependiendo desde donde lo veáis bien estamos en la maravillosa reserva argentina de parque fernando haciendo por aquí algunas jornadas de caza con nuestro amigo vinicius y bueno pues nada os invito a que la sigáis el inventario que llevamos es el siguiente es muy típico vale el canning magnum 300 el zarza 308 y el ranger 343 y el viran 22 lr algunos me habéis preguntado por qué prefiero llevar el ranger a por ejemplo el solo king pues es sencillo mirar está el estaba la del ranger 243 si os dais cuenta vamos a ver a ver si me deja marcar la no bueno si veis abajo a la derecha pone penetración 30 vale expansión 4 qué sucede pues que si vamos a lo que es el vamos a ver tendríamos que entrar aquí a lo que es el armario de las armas si entramos aquí y vemos en el depósito el solo el el solo king a ver dónde está aquí está vale es la bala 769 creo que es vale entonces vamos aquí a donde están las armas la munición vamos a ver aquí está y la munición es esta la 762 vale si os dais cuenta penetración 15 15 nos permite cazar una categoría más una clase más la 7 pero perdemos la mitad de penetración yo con el solo king he tenido es es bastante versátil este rifle pero el problema que tiene es que tiros frontales contra por ejemplo ciervos mulo ya no te digo grandes ejemplares de ciervos comunes y demás a veces no penetra bien la bala entonces como he tenido algún problemilla en este sentido yo prefiero llevar siempre el 243 para abatir presas de del rango 3 como hay aquí que son el antílope cervicapra y el ciervo axis vale yo prefiero el 243 al solo king vale así que nada una vez aclarado esto pues nada vamos a empezar con nuestra jornada de caza chicos bien chicos mirar hemos encontrado unas huellas de peso máximo de ciervo mulo que bueno no quiere decir nada pero no es muy frecuente encontrar huellas de hasta 210 kilos lo más normal es encontrar de hasta 175 kilos también os digo que el ciervo mulo es uno de los animales más troll que hay vale junto con alguna cabra el reno y estos animales que aunque veas 5 media por el tema de la cornamenta y demás pues no te puedes hacer ilusiones vale pero bueno las vamos a seguir vale ya he dicho siempre que hay que seguir siempre la medida que sea posible huellas de peso máximo vale así que nada vamos a ello chicos bien chicos parece ser que que ahí delante tenemos una manada de ciervo mulo y justamente en la dirección donde van las huellas de nuestro ciervo de peso máximo vale entonces vamos a ver porque el ciervo mulo es un animal que se mueve mucho en manadas y por aquí vemos huellas de más de más animales así que vamos a ir ya con cuidado haciendo alguna llamada el aire no nos no le llevamos muy bien vamos a tener que tener un poquito de cuidado vale pero vamos a hacer llamadas con frecuencia ahí lo veis ahí 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 veis que no responde es un macho a ver a ver si lo vemos a ver si le vemos esa cornamenta a ver a ver todavía le tenemos lejos y vemos que hay bastantes árboles vamos a ir avanzando poco a poco porque bueno a él no le vemos pero él espero que a nosotros de momento tampoco ahí está ahí está mirar qué cornamenta tiene o no ese no es no es ese no es el de peso máximo ese no es a ver es aquel que iba corriendo por allí a ver no tampoco es ese no 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 está aquí está aquí está aquí es ese es ese a nos está oliendo o qué huyendo y no nos ha visto de chicos no nos ha visto eso debe ser un un puma que hay por ahí bueno pues ya hemos visto que es un 4 fácil vale no es un 5 media es un 4 fácil supuestamente el que hemos visto vamos a seguirle un poquito esperamos ver no nos ha visto vale vale sigue por aquí a ver vamos a seguir llamando a ver el perro hace mira posición crítica eso es que hay animales cerca vale venga vamos a intentar esconderlos por aquí a ver si vemos que lo mismo viene un puma sabes aunque gruñiría no veo nada yo creo que iban haciendo el sonido según se iban para allá aquí hay una especie de calzada vamos a ver el perro sigue gruñendo pero él los machos claramente se han ido corriendo para acá eso que queda ahí es la hembra que bueno son de las últimas que se asustan la verdad no nos interesan mucho a ver si aquí estoy semi oculto no estoy oculto del todo a ver no vemos nada mira 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 ese ese yo creo que era el que queríamos chicos ese yo creo que era el que queríamos vamos a ver si le veo a ver a ver a ver anda mira está echado allí no pues no es ese 175 kilos chicos ese no es el de peso máximo que íbamos buscando ese no es el que íbamos buscando chicos así que vamos a ir con cuidado vamos a intentar a ver vamos a ver si nos hacemos con el de peso máximo y si no disparamos a ese que es evidente que también nos va a dar oro tiene muy buena cornamenta vale a ver vale le vemos mover ahí los cuernos un poquito lástima que no lleve el arco siempre lo suelo llevar pero por hoy mira 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 viene una hembra viene una hembra viene una hembra cuidado pues le había dicho al perro que se tumbara si no recuerdo mal a ver a ver porque no no veo los cuernos ahora creo que no se ha visto la hembra a ver a mira 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 viene el macho le tengo que disparar chicos le tengo que disparar porque venía ya para acá nos iba a ver no sé que queríamos pero bueno que le vamos a hacer a ver si vemos así a lo lejos algún otro que se mueva por allí veo otro vale a ver si le doy en el cuello vale perfecto en el cuello o o a lo mejor le he dado en el cráneo vale mira ahí hay otro a ver parece que va herido vale vale ahora yo creo que sí que va a caer lleva malos tiros pero uff no le baja la vida eh no le baja la vida rápido bueno pues nada que le vamos a hacer a ver vamos a decirle al perro yo creo que lo mismo es el que el que hemos disparado no lo sé yo creo que el de aquí le había dado a quemar ropa no veo una buena no veo un buen disparo eh chicos me da la sensación de que este que hemos disparado aquí bastante cerca como estaban todo todo esto delante no lo hemos visto bien el pecho no sé ahora lo veremos vale a ver el perro ah que bueno nos sigue por ahí vamos a recoger primero el que hemos dado a ver si le hemos dado en el cuello o le hemos dado en el cráneo vale ha caído como un saco vamos a ver a ver dónde está dónde está dónde está dónde está macho hasta allí me lo deja súper atrás vale en todo el cráneo cielo era un oro lo hemos fastidiado bueno pues nada qué le vamos a hacer vamos a ir ahora por el otro que igual lo hemos fastidiado vaya vaya dos lances que hemos hecho de ciervo mulos guau las huellas de peso máximo vamos a ir a por este y luego buscamos el de el peso máximo vale a no ser que de rebote se había venido por aquí haya huido y lo veamos ahora que no creo vale venga vamos a buscarla bien estaba inicio siguiendo el ciervo se ha ido se ha alejado demasiado lejos vale vaya vamos a ver se ha alejado demasiado de lo que yo pensaba así que ese de peso máximo que hemos visto que era un 4 no voy a volver a trazar a por él vale joder este macho que cabreado está no para claro no le vamos a ver a ver a ver se está metido aquí es complicado eh a ver ahora a ver ahora a ver si le podemos ver a este puma a este puma no yo voy llamador wow y ahora encima llevo el llamador vamos a llamarle está sonando por ahí un ciervo mulo pero claro con pumas aquí me extraña un poco que se acerquen a ver si lo viésemos por aquí, el puma no lo veo me fastidia porque es un macho pero claro, si no lo vemos a ver, vamos a ir despacito a por nuestro mulo abatido le hemos pegado a los tiros era un era un buen oro también, ¿vale? mejor que el que hemos cazado antes a ver estamos bordeando todo y no lo vemos no ha vuelto a hacer ninguna llamada el puma lo vimos, nos ha detectado y se ha ido hay demasiada frondosidad aquí a ver dónde está aquí venga tiene muy buenos cuernos, aquí lo veis pero primer tiro es que fijaros el primer tiro no sé claramente le ha tocado los pulmones fijaros ¿será que le he metido la bala entre los dos pulmones? es justamente, fijaros increíble, macho increíble era un oro muy buen oro damos fastidia pero bueno ¿qué le vamos a hacer? a ver no veo por aquí el puma este no lo veo a ver vamos a seguir insistiendo venga vamos a buscar la huella si es de 105 kilos lo seguimos ¿vale? el perro está gruñendo el perro está gruñendo uff si es que está aquí todavía macho está aquí todavía pensé que se había ido mírale ya le veo ya le veo ya le veo a ver si es difícil venga vamos a ver ah, qué mal a ver 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 magnífico chicos venga vamos a ver a recogerlo estaba a lo mejor metido en esta onda nada de aquí fijaros aquí es imposible verle se está poniendo a llover venga vamos a ver un oro un oro magnífico un oro que disparo le hemos tocado pulmones e hígado y claro ha caído un oro vale pues nada chicos venga vamos a seguir bien chicos estamos aquí con unas cérvica para el problema el problema que tenemos es que les va a dar el aire enseguida entonces tenemos que ver si le pegamos el tiro rápido a ver dónde están porque nos van a detectar uy está que buena un 4 un 4 vamos a ver un 4 creo que de peso máximo puede ser que he visto por ahí unas huellas de peso máximo de cérvica capra a ver a ver cual quiero es hasta 51 kilos si no me equivoco si esa es un 5 medio un 5 media es un 5 media cuidado 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 a ver vale le hemos dado bien sí 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 le hemos dado bien le hemos dado bien chicos con el 243 a ver si abatimos algún otro mira ala le ha salvado o no ese está muerto vale vale ha muerto ha muerto llevamos dos a ver a ver por ahí eso es una hembra mira 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 lo que pasa es que están lejísimos ahora va a pegar un tiro a estos nada nada vamos a ir a buscar que ese es un 5 media chicos uff ahora hemos estado creo que acertados en el disparo no así antes en los mulos pero bueno ahora es lo que importaba le hemos disparado con el 243 vale vamos a ver a ver uff tiene muy buenos cuernos ¿no? a ver hombre yo le veo buenos cuernos chicos este será el que hemos abatido a ver este es un 4 fácil un oro este no es el que hemos el 5 media 111 con 80 fijaros wow ¿dónde está entonces nuestro aquí aquí tenemos el disparo mirarlo aquí tenemos el disparo vale que nos lo rastré Vinicius se ha venido por aquí mira mira si está aquí está aquí al lado estaban los dos al lado joder pues la verdad que son muy parecidas a la cornamenta hombre esta es más gruesa esta es una cornamenta bastante bastante gruesa vamos a echarle una foto vale es una cornamenta bastante más gruesa que la otra wow sí sí ahora sí que lo veo ya mejor chicos ahora sí que lo veo mejor a ver diamante 140 con 30 es sobradísimo aquí tenemos disparo en un pulmón wow que bueno un diamante chicos vamos a hacer la foto a ver ahí ahí así perfecto un 5 media fijaros que os he dicho de las huellas que las había visto veamos en principio no iba detrás de ellas vale lo que pasa he visto la manada y he oído el ruido y me ha girado y he empezado a ver todos los machos que hemos estado viendo guau genial guau pues espectacular chicos pues nada vamos a continuar bien chicos estamos aquí acechando a otra manada de antílopes aquí está le vamos a pagar un tirito a este se nos ha dado la vuelta a ver si se da la vuelta hay por allí unos patos que a lo mejor hay alguno que nos llame la atención ahora ahora veremos venga si no te lo pego en el cuello date la vuelta de la vuelta tío ahora se lo ha dado venga vale ahí está perfecto a ver si no se han asustado el resto de animales vea los patos que os digo están aquí vale no se han espantado están todavía lejos a lo mejor hay alguno hay dos menor dos menor bueno ahora veremos por aquí allí que es eso ah eso es un antílope ah mira aquí más machos bueno son un poquito mediocres vale ahora veremos y eso una hembra vale pues nada vamos a recoger nuestro macho venga tiene que estar por aquí vale aquí lo tenemos no he ido muy lejos una plata sin más a ver por aquí si vemos alguna otra cosa y si no pues podríamos ver los patos esos uy se han ido ya a ver por aquí si vemos alguna cosa ahí siguen los por allí hay mulos estoy viendo mulos por allí vale a ver los patos ah mira ahí va ostras un 9 legendario quieto quieto párate 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 tranquilita ahí tranquilízate date la vuelta date la vuelta tío ostras una 9 legendaria no le voy a disparar de momento guau pues se acaba ya se borra todo lo demás se borra todo lo demás vamos a seguirla chicos a ver que cambiamos vamos a cambiar otra vez el señuelos vamos a ver venga y vamos a ir detrás jodí como es que se ha espantado me ha podido ver bueno es que claro un 9 legendario pues no es es lo más listo que hay tiene el olfato y la vista más desarrollado que ningún otro animal de su especie entonces pues nos ha debido de ver o detectado o algo a ver los mulos aquellos de allí que acabamos de ver donde están por ahí van míralos pero bueno ahora no voy a vamos a ir a esto ¿vale? venga vamos a seguir las huellas a ver vamos a ir de vez en cuando a hacer una alguna llamada ufa aquí hay mucha huella hasta que no aquí están creo este es este es de 105 kilos venga el aire de momento no lo llevamos mal ufa aquí hay otras huellas no serán no esta es la hembra vamos a coger otra vez las huellas estas aquí vale venga llevamos las huellas buenas y ahora hay que tener cuidado vale a ver donde van las huellas por ahí a ver si vemos más huellas ufa es que aquí para un nuevo legendario de puma ufa ahí ahí es que veo excrementos no a ver se ha podido ir por aquí sí a lo mejor se ha podido ir por aquí a ver sí vale venga pues estas son las huellas vamos a ir despacito y con buena letra vale seguramente vendrán animales corriendo porque si va para allá en esa dirección el puma pues seguramente todo lo que encuentre a su lado va a huir vale entonces tenemos que tener cuidado a ver ya empezamos el macho nos va a estar mareando por aquí el puma de un lado para otro ya lo verás es que estas no son las del puma creo yo porque por ahí es por donde he venido yo como lo vimos nos ha trolleado vamos a ver voy a seguirle por aquí si le volvemos a ver ya verás como en un momento dado las huellas volverán otra vez para la misma zona yo creo no sé si estamos siguiendo las buenas vamos a ver el excremento este muy reciente pues sí parece ser que sí que las estamos siguiendo chicos a ver si el perro también nos gruñe o algo cuando esté cerca nos alerta de ello venga vamos para allá a ver si le vemos por ahí asomando a ver si le vemos asomar por aquí en algún sitio ese es ese chicos es este es este venga vamos a ir llamándole le vamos a ir insistiendo vamos a ir con mucho cuidado a ver si le hacemos dudar y vuelve fijaros que aquí es donde hemos matado antes el antílope el 2 este que era un poco malillo pues nos ha hecho dar la vuelta y seguimos ahora por aquí a ver trotar vamos a incentivarle de vez en cuando con alguna llamada pero aquí en esto en este terreno tan sinuoso de subidas bajadas con tanto bosque el puma al ser un animal así bajito sin cuernos pues no penséis vosotros que esto se ve bien por aquí no veo no veo las huellas ahora sí por aquí vale vamos a cambiar los prismáticos que nos da mejor calidad de vista a lo lejos a ver vale por aquí hay huellas vale vale habéis visto además el antílope cervicapra que bueno poco más que nos lo hemos encontrado y hemos visto una manada hemos llamado hemos visto varias especies y de repente pues nos ha aparecido pues esto hay que ir a buscarle está claro que son formas diferentes de poder cazar un diamante vale está por ahí siempre y cuando esto sea un diamante claro porque lo mismo es un troll que también puede ser también puede ser un troll estos chicos a ver si lo vemos por aquí yo creo que sabe que le seguimos y no nos está atendiendo las llamadas creo vamos a seguir insistiéndole va andando según esto o sea va tranquilo ahora parece ser vamos a ver este excremento muy reciente vamos a ver a ver si volvemos a ver huellas vale ya las estoy viendo ahí adelante más huellas uff fijaros todas las que hay por aquí pero del animal no no vemos seguimos sin ver vale como no salga de algún sitio un poco más abierto escarpado creo que lo vamos a tener un poco complicado porque es que además si le seguimos así le vamos a estar viendo de culo y aunque le llamemos yo creo que no nos está atendiendo vale a ver que he perdido huellas tiene que haber por aquí huellas ¿no? no veo huellas chicos ahora no me fastidies a ver no lo puedo creer que no vea huellas ahora voy a tener que volver hacia atrás voy a tener que volver hacia atrás chicos no veo huellas ¿cómo puede ser esto? ajá ajá nos quería engañar nos quería engañar aquí ha habido un cambio bastante rocambolesco de dirección ¿eh? suele pasar ¿eh? ya os digo que esto es muy frecuente cuando sigues a un animal y es un animal muy bueno que él es muy listo que sabe perfectamente que le vamos siguiendo seguimos teniéndole cerquita es muy complicado de de seguir a ver si por aquí entre los árboles conseguimos verle seguimos teniéndolo aquí muy reciente hace otro giro para acá sigue haciendo va como haciendo zig zag en el momento el aire no nos molesta imaginaros esto seguir a un animal que encima va haciendo va en la dirección del aire es ese ese que suena es ese nuestro animal es este macho pero es que fijate fijaros es que nos llama cuando está todo lleno de frondosidad es Hemos tenido veces que hemos seguido un animal Pues a lo mejor Por lo menos 3, 4, hasta 5 kilómetros Por el tema del olor, porque te hueles, sale corriendo Vuelves otra vez a empezar y así continuamente Que fijaros que es una longitud De lado a lado casi de alguna reserva O sea que imaginaros ¡Bua! Otra vez Las huellas, macho No las veo Otra vez no veo huellas, chicos Es que desaparecen, de vez en cuando desaparecen, macho Es súper complicado a veces Muy parecía un fervo mulo eso, tumbado ahí A ver Nada, chicos, no lo veo Voy a tener que volver para atrás otra vez Porque no veo huellas Otra vez, nuevamente, macho Otra vez no veo huellas Ese tiene que ser Nos la vamos a jugar Sí, mira ¿Veis? A veces también tenemos suerte Que nos corrige A ver ahora Ah, pues aquí es una zona que le podemos ver Aquí es una zona que le podríamos ver, chicos No, aquello no es Los va a espantar Esto es una zona donde le podemos ver bien A ver Espera, voy a ver Las huellas hacia la dirección Para no perderlas Esto es un sitio Es, 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 es No, ese es un 8 mítica No me digas que nos ha engañado, macho No me digas que nos ha engañado No me digas que nos ha engañado El nuevo legendario Que estamos siguiendo unas huellas Que era un mítico En vez del legendario que vimos antes Os dais cuenta, ¿no, chicos? ¿Cómo lo vamos a saber? Pues nada Si el contorno del animal Que acabamos de abatir es rosa Pues hemos estado siguiendo unas huellas Que no eran Jajaja ¿Cómo sabía yo al principio de allí Que no iban a ser esas huellas? ¿Me habéis oído De que no me sonaba Que fuesen en esa dirección? Que sigue siendo un magnífico ejemplar Es un oro muy bueno Pero no es el animal que buscamos Tenemos que ir en otra ocasión A ese sitio Porque sabemos que va a haber un Está claro que va a haber ahí Un nuevo legendario Lo sabemos que hay un nuevo legendario En ese lago Tenemos que ir a buscarle A ver los mulos que había aquí Se habrán ido ¿No? Sí Buah, fijaros Contorno rosa Todo el animal El que hemos seguido Todo el camino Era este Aquí lo tenemos Un oro ¡Qué mala suerte! Pues nada Tendremos que ir otro día A ver Anda, mira Uy, va, ese Qué bueno A ver Ah, se va Es ese A ver Ah, no le voy a disparar Pues nada, chicos Siento que A ver Eso es una hembra Y eso de ahí Un cervicapra Pues nada Pues nada, chicos Siento que Hayamos estado siguiendo A este Puma Pero bueno Haré otro vídeo Viendo A ver En ese lago Ese nuevo legendario Que se nos ha ido ¿Vale? Sobre la misma hora Vamos a ir allí Explícitamente A ver si lo Si lo vemos ¿Vale? Así que nada De todas maneras Hemos cazado un diamante Muy bonito Y de Antílope Cervicapra De estos que No esperas ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Y seguiremos subiendo Vídeos al canal Me despido De todos vosotros Adiós Adiós Adiós